ahí porque quiere llamar a la guardia por ejemplo y el suelo que aquí y eso para llamar a la guardia cerrada tira y guardia cerrada guardia cerrada cuando ocurre eso que yo voy a romper y está ahí comiendo de acuerdo es muy difícil romper el agarre va a ser difícil romper el agarre va a ser difícil romper el agarre pero yo igual voy a seguir intentando buscar en poner los paralelos para seguir con los dos brazos es un problema es un antipideos a mí no así no lo puedes poner esa no es tú mismo como aquí a ver tú yo quiero romper el agarre esto ahí de acuerdo voy a buscar voy a buscar el ponerlo paralelo y lo va a quitar si no lo quita no lo quita no te voy a hacer daño si no lo quita entro igual mira donde va la mano estoy haciendo cadera ¿de acuerdo? hay que ir para menos por ahí por el cuidado despacio me cruza el agarre ¿de acuerdo? y lo que voy a hacer es abrir un poquito abrir un poquito más un poquito y no enterme practicar un poco venga vamos